¿Quién quiere portar? ¡Karime! Rostro, rostro, rizados Rebota, rebota, y no es pelota Azotó a la Corime y no por su derrota No, no, azotó porque le metieron el pie No, no, azotó porque el pie se está mojado No, que no, hey, ¿qué pasó? Una nueva historia ya llegó Se le movió todo el piso y se cayó Hasta el piso se quemó Y Carmen le preguntó Que si ella estaba bien Ella dijo, todo bien, hey Esto es épico, eso dijo ella Pues tenía un portal y yo voy a como estrella Que yo como un hostal, ven, pregúntaselo a ella Ella, yo quiero a ella Rostro, 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 rostro ¿Eso es épico? ¿Eso es épico también? ¿Tiene tiempo que no es puro, Pacón? ¿Segura que estás bien? Si no, mando a los paramédicos para que te revisen No, no, no A Carlos la quiso salvar Pero se detuvo Tal vez no te puedo cargar Mejor no te ayudo Yo soy el trasero Y soy sincero Al ver esa caída Hasta se me salió Nena, mueve ese pum pum Hasta abajo como tú Dale pum 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 Hasta abajo como tú Nena, mueve ese pum pum Hasta abajo como tú Dale pum 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 Hasta abajo como tú Hasta abajo como tú Mucho cuidado con ese foro Que ya van varias que se nos caen No te nos vas a escapar, Carmen Ha 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 ha! ¡Suscríbete al canal! Gracias.